¿Quién es un youtuber? Un youtuber es un boludo con una cámara que habla, no tiene que saber de nada. Muchachos, ya os puedo decir con mucho orgullo que freestyle como forma de vida es una realidad. Ya la tenemos en físico, os estará llegando a todos los que hicisteis la preventa a lo largo de esta semana. Y pues, la verdad que muy contento de que finalmente mi primer libro salga a la luz de la mano de la editorial de Dashbook, con los que estoy muy agradecido por el trabajo. Así que nada, si queréis saber más acerca del mundo de la batalla de rap, de la improvisación y de este fenómeno cultural que ha cambiado a los jóvenes de todo el mundo en habla hispana, pues cómprenlo bajo mi mirada. Crítica, como siempre, opiniones, información y un montón de consideraciones que van a nutrir mucho mediante la lectura de este libro a todo aquel que lo lea. Así que muchas gracias a todos los lectores que ya os habéis hecho con él. Ya está en formato físico, hay envíos internacionales, háganse con su copia, freestyle como forma de vida. Tenéis el enlace en la biografía y también pues os estaré dejando probablemente en historias y demás. Cualquier cosa, consulta, me podéis contactar. Miren qué chula la papita, con fotitos, con QR de todo. Uff, se vienen cosas. Freestyle como forma de vida, estoy con el tuyo. ¿Quién es un youtuber? Un youtuber es un boludo con una cámara que habla, no tiene que saber de nada. ¿Qué haces chile, loco? Me recontraparo de mano, chile. No tenemos que estar hablando. Yo he estado muchísimo tiempo choreando fuerte. Yo le digo chorear fuerte porque me ponía ahí y me reía arriba de un video de un tercero y la hacía, ¿entendés? Pero es que eso no es ser creador de contenido, que a mí justamente me dicen No, porque Quesada, tú robas contenido, tú eres reaccionador. Brother, escúchame, una cosa es... Sé que no está hablando de mí, tranquis, tranquis. ¡Hala! Y no hacer absolutamente nada más, ¿vale? Y otra cosa es, brother, escribir un puto libro de freestyle. Y esto es lo que hacemos todos los días, dar cátedra de freestyle. De lo que sé, de lo que he aprendido, cómo se llaman este tipo de cosas, las ejecuciones, identificarlas, explicarlas. Muy diferente. Una cosa es simplemente estar aquí, ja, ja, y jiji, y reaccionar mejor en momentos. Y otra cosa es comerte a las FMS, analíticas, opinión periodística, pam, 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 pam. ¿Entiendes? Eso es otro rollo. Pero ¿qué pasa? Que la gran mayoría que solo reaccionan, pues ofrecen muy poco valor a sus reacciones. Te opino, sin pelos a la lengua, te doy el respeto, evidentemente, pero sin pelos a la lengua, con sinceridad, tal, análisis, humor, todo. Lo tienes todo. Lo tienes todo. Pero luego tú te vas al canal promedio de batalla y es verdad, están ahí. El propio Beto le dice, no, yo estaba choreando, vale, claro, estaba aquí, se cagaba de risa y ya está. Hay una gran diferencia entre un creador de contenido y un reaccionador. Eso, la gente que consume contenido, calculo que lo sabe. Para mí perdiste un poco de análisis con el paso del tiempo. No estoy de acuerdo, brother. Absolutamente nada que ver. ¿Cuándo he dejado de hacer análisis? Nunca he dejado de hacer análisis. ¿Cuándo he dejado de dar opiniones en la jornada de FMS? Pero si soy el que ha instaurado como el tema de hacer opiniones sobre los eventos en los Battlecats. ¿Qué cojones? ¿Por qué Soen hace opiniones sobre sus eventos? O Yagami. O el resto. Al final yo instauré una manera de trabajar. ¿Sabes? Le dedicaba más tiempo antes me refiero. Hombre, pues porque antes estaba más virgen el campo, por así decirlo. Claro. Pero coño, es que es curioso. Es curioso que me habléis de poco análisis. O es que antes hacían más análisis cuando acabo de sacar un vídeo. Un libro de freestyle que tiene mucho más análisis de los que hago en mis vídeos. ¿Entiendes? Aquí tienes 160 páginas explicando la historia del hip hop. Es que, brother, es todo análisis todo el rato. La comunidad del free. Freestyle, arte o deporte. Jurados, héroes o villanos. Cómo evaluar una batalla. Etcétera, etcétera, etcétera. Ok, cómprenlo, ¿eh? Compré mi libro. Yo venía aquí a hablar de mi libro. Una cosa es crear un contenido. Sí, la historia del hip hop. Lo primero que hago. Mira, ya he parado en mi libro, ¿vale? Lo primero que hago. Tú nada más abres esto, lees el índice y tal. Tienes el prólogo que tienes a Frescolate, ¿vale? Y en el capítulo 1, literalmente, estas son las primeras palabras de mi libro. Cuando hablamos de freestyle, hablamos de hip hop. Hay que tener en cuenta que actualmente las batallas de rap están bastante desvirtuadas de sus inicios. De su esencia, de su pureza. Que no es otra que el propio movimiento del hip hop. Sin embargo, muchos son y han sido los que se han empeñado en desvincular totalmente a las batallas del entorno del hip hop. Pero eso sería para las batallas de rap y el propio freestyle como vivir sin aire. Y otra cosa, muy diferente, es simplemente reaccionar. Cuando vos ya después te metes y haces un análisis profundo... Ahora, hacer un libro sin chas GPT, amigo. Bro, cuando no asistía chas GPT, ya estaba escribiendo mi libro, ¿sabes? Que yo entiendo las bromas y tal y esto y lo otro. Pero, hermano, llevo más de 10 años siendo periodista y escribiendo artículos de opinión. Ah, porque te escribieron el libro y tal y los trozos. Sé que jodan, no te preocupes. Ah, porque tal chas GPT. Son muchos haters me lo han hecho llegar y dicen en plan... Te metés y haces un análisis profundo y le das un valor agregado a ese contenido... Bien ahí. Todavía ahí sigo bancando de que están creando un contenido. Bien ahí. Ahora, si vos pones el video y haces... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh, ju, ju, ju! ¡Eh, je, je, je! Ahí no estás creando una poronga. No, obvio. ¿No entendés? Esos son los reaccionadores que yo no veo. A mí me gusta la gente que tiene una data... Sí, pero luego me bardeás de esto, ¿eh? Que decís, no, que te mataba, ¿eh? No, la terrible contradicción de esto. Que dice... Que te para el video y dice... Esta barra, acá, acá, che, esta yo no la entendí. Podemos... Yo he choreado también, amigos, ¿eh? ¿En la pandemia? Sí, obvio. La recontraíces. ¿Cuántos shows se bajaron? Ah, pero luego me bardean a mí, ¿no? Luego a mí me bardean por hacer análisis y hacer crítica y hacer opinión. Ah, todo bien. Son 70 shows entre los 4 o 5 artistas que tenías en ese momento. Todo bien. Un día para el otro nos dijeron... Se bajaron todos los shows. 70 shows abajo. 70 shows abajo. Estoy hablando con mi manager, Lucas Cirilo, que también es el manager de acá de... ¿Cierto? De Stuart. Y el manager de Chili Parker soy yo, boludo. ¿Vale? Así que si lo quieren contratar me tienen que llamar a mí. ¿Está bien? Dentro de poco me voy a poner en The Toque Management. Pero solamente voy a laburar con la gente de Alía Bazooka. Ya estoy hablando con un par igual. Entonces, cuando los quieran de afuera, yo tengo que revisar el calendario de Bazooka. Oye, ¿cómo se va de un tema al otro? ¿En qué momento habla de los racionadores? Please. O sea, necesito ver lo de los deadlines. Necesito ver al Leto hablando factors. Está esta opción acá. Va moviendo. Ah, ¿va ahora? La manteca y la cosa. Está bien, está bien. Porque en cualquier momento te lo choreo. ¿Te está cobrando mucho? ¿Te está cobrando mucho? Leto, dejá de escabear, loco. Lo arreglamos, eh. ¿Qué decís, boludez, en stream, loco? Capabianca. Voy a terminar siendo Capabianca y voy a terminar siendo yo, eh. Entonces, estábamos hablando de la gente que da contenido y demás. Quiero hacer un paréntesis en todo esto. ¿Quién sea alguno de nuestros amigos creadores de contenido? ¿Ojo? Ustedes creo que ven cuando nosotros ponemos los anuncios de la cantidad de horas que necesitamos. Se viene palito. O palazo. Para que puedan reaccionar. Quiero agradecerle muchísimo a los streamers más importantes o más reconocidos o que más alcance tienen. Que son los que más respetan las normas que nosotros estamos poniendo. ¿Vienen ahí? Porque nos ayuda mucho que hagan eso. De igual forma, tenemos herramientas para después meterles un strike si no cumplen con esas horas. La cantidad del strike, ¿sabes? Quiero agradecerles a... O sea, al igual del agradecimiento del Deto en público, que es, joder, es muy loable. Porque no tienen por qué agradecer nada. Al final es el contenido suyo y ellos dictaminan un poco. A no ser que nos acojamos al Fair Use, pero que tendría otro modus operandi. Pero al final no deja de ser su contenido, ¿no? Entonces, agradecimiento, pues... Sí, yo entiendo que difundimos más la marca, difundimos más la batalla y así de más. Pero creo que es una cuestión ya solo simplemente de códigos. O sea, en el sentido de que, más allá de que esto es hip hop, más allá del tema del rap, de tal, de esto, de lo otro. Yo si tengo un contenido, un producto y marco una normativa respecto a él, hombre, pues aunque me joda que sean 72 horas y no vea la bazooka en stream. Encima no me tenga que spoilear hasta el último día. No vea ni un clip, no pueda comentar, no pueda opinar hasta que vea todo pasado todo el tiempo. Pues claro, me gustaría que rebajaran los deadlines, ya te digo, porque entre que lo suben al canal de Deto, pasan las 72 horas, pasan como prácticamente una semana. Pero hay que respetar lo que ellos marcan, lo que ellos pautan, porque son los que generan este tipo de eventos que además hacen crecer un montón la disciplina, la cultura y demás. Y listo, brother. O sea, es una cuestión simplemente ya de códigos, de ser profesionales y entender las cosas como son y ya está. Gracias a todos. A Piezas, al Blon, a la gente de YoTV, a Rodrigo Quesada, a los reaccionadores de acá también de Argentina. ¡Turísimo! Y después hay gente, creadores de contenido o reaccionadores, que solamente cortan clips y los suben en su TikTok. Eso ya me parece, muchachos, que es un poquito de... un poquito de vampirismo. Sí, estoy de acuerdo. O sea, tú ten en cuenta, porque una cosa es, porque decían en redes, había un anuncio, Liga Bazooka no permite los recortes ni reaccionar por separado y tal, esto y lo otro. Lo que se refiere a Bazooka con eso es a la gente que les roba contenido. O sea, una cosa es que yo lo reacciono en la batalla íntegra y luego haga 10.000 shorts. Eso es una cosa. A ti también te roban contenido en TikTok. A montones. Y lo peor es que se viraliza mucho más en otras cuentas con millones de reproducciones y luego yo lo subo y a mí me lo tiran. Es una cosa que dices tú, bueno. Entonces, nada, el problema está en la gente que ni respeta el deadline y es que además saca un montón de shorts, de vídeo, de no sé qué. Literalmente sin que ellos aparezcan su cara o hacer un análisis o lo que sea. O sea, simplemente cogen, roban el contenido y ¡pagata! ¿Qué es lo que me hacen a mí? Por eso también los bots están en solo modo suscriptores. Porque si los dejara libres tendría 25.000 shorts, 25.000 vídeos resubidos de todo el mundo subiendo mi contenido, ¿entiendes? Pero es mejor difundir el contenido. Sí, ¿hasta qué punto? Dejas de monetizar y gente que deja de consumir tu canal y deja de suscribirte a ti para suscribirte a otro, ¿entiendes? Pero no te puedes quejar de la moralidad de la gente, es ley de vida. Hombre, sí, claro que se pueden quejar, obvio. Si vos estás agregándole un valor al contenido y vos cortás tu vídeo donde vos explicás una barra y lo subís a tu TikTok, banco. Ahora, si cortás una barra así en limpio de nuestro evento de Blue One y le pones un título que te parece copado, que va a llamar la atención, medio clickbaitero, y lo subís a TikTok, y amigo, parece que no hace falta. Estoy de acuerdo. ¿Se entiende? Me parece que no... Estoy de acuerdo, muy de acuerdo. Que no hace falta. No hace falta. No, total, total. Este, es lo que yo creo. Pero bueno, cada uno se maneja. Yo aviso. El que avisa no traiciona. Esto es muy simple. Yo lo llamo por teléfono y le digo, escuchame, a partir de ahora no podés reaccionar más a Lío Bazucá. Y ya está. Y me vas a decir, ¿eh, por qué? Y porque sos un boludo. Simplemente por eso. Che, hubo uno que donó 50 dólares. Se fue al pico, boludo. ¿Cuánto? 50 dólares. No, estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo. Quizá no estoy para nada de acuerdo. Aunque solo esté su caritaria y es un valor agregado. No creo que sea el único que se ha revisto la batería. Solo cuando alguien que te gusta reacciona de esa manera y además el reto... El de toro está admitiendo que el robot contenido urbán. Sí, ok. Es verdad que el de toro dijo, no, yo me afané de tal, esto, lo otro, porque solo me reíe de tal y esto. Ya. Pero tú te puedes reír de algo. Simplemente que te da gracia y tal. ¿Vale? Y creo que si has reaccionado la batería entera no pasa nada porque subas ese short. A lo que se refiere de toro es simplemente a que tú cojas, ¿vale? Yo ahora voy aquí, me lo pongo en grande, yo me pongo aquí, mira, me quito hasta esto, ¿vale? Y ala, pillo esta barra. La ciencia nos donó este cuerpo todo ahogado. Y lo subo a mi short. Chili le tira a Blue One, además con la voz de TikTok. Chili le tira a Blue One de mal donado. Pues no me parece eso crear contenido, ¿entiendes? No me parece. Los TikTok que más virales que he visto en ti son de cuentas que no son tuyas. Si no lo permitieras tú saber el clave no lo habrías conseguido. Sí, lo entiendo, sí, entiendo el punto. Pero creo que a estas alturas la bazooka puede tirar para adelante sin necesidad de esos shorts de cuentas que se afanan en el contenido. Creo que entre los que reaccionamos, los que creamos contenido, la propia bazooka, sus redes oficiales y demás, creo que igualmente pueden viralizarse contenido sin necesidad de alguien que tal, ¿sabes? ¿Tú que sabes? ¿Puedes tumbar esas cuentas que te roban contenido? Sí, obvio. Puedo meter reclamaciones, pero no voy a perder tanto tiempo en meter reclamaciones para... Sí, me están robando visitas, pero... ¿Para qué? ¿Qué más da? Al final también me están haciendo un trabajo gratis que es expandir mi mensaje, en cierto modo. Porque, pues bueno, hay cuestiones que a veces TikTok capa o que no quiere que tal, esto y lo otro. Pero que yo entiendo el otro punto. Quiero decir, van con lo de bazooka porque lo entiendo perfectamente. Yo trabajo de otra manera y, pues, sí. Sí, pero hasta cierto punto, ¿eh? Cuidado. No es en plan, ah, robarme todo el contenido. No. Hay gente que, bueno... Yo he visto gente directamente coger hasta mis propios Shores y resubirlo y que tengan más impacto. Y es en plan, ah, bueno, qué bien funciona TikTok. Like, comenta, suscríbete, vente a Twitch. Y tenemos el problema en la cara y vemos en el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Sá. Pa.